Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pachuca contra Toluca en vivo donde ver en TV Online, hora de la jornada 8 de la Liga MX Apertura 2024. El próximo enfrentamiento entre Pachuca y Toluca en la jornada 8 de la Liga MX promete ser un duelo emocionante. Pachuca, que ha tenido un inicio de torneo con altibajos, buscará hacerse fuerte en casa para sumar 3 puntos vitales. Por otra parte, Toluca llega con una buena racha y espera mantener su buen momento, con una victoria que los consolide en los primeros lugares de la tabla. Ambos equipos cuentan con plantillas talentosas, lo que anticipa un partido reñido y lleno de acción, donde ver el Pachuca contra Toluca partido de la jornada 8 de la Apertura 2024. El partido del Pachuca contra Toluca correspondiente a la jornada 8 se disputará el día martes 17 de septiembre, a las 19 horas del Centro de México, desde la sede del Estadio Hidalgo a través de la señal de Fox Sports México. En la jornada doble de la Apertura 2024 de la Liga MX, los tuzos del Pachuca recibirán la visita de los incontrolables Diablos Rojos del Toluca. Guillermo Almada, técnico uruguayo del Club Pachuca, está al tanto de vencer a los choriceros, pues el triunfo ayudaría a mantener a flote su proyecto en este torneo. Por otro lado, Renato Paiva, estratega portugués del Toluca, no mostrará respeto a su adversario, pues su objetivo es cazar la cima general y contra los hidalguenses. Los tuzos considera una buena oportunidad. Los tuzos volvieron a casa luego de perder 2-0 contra Atlas en el Monumental Estadio Jalisco el pasado viernes 13 de septiembre. La historia de los Diablos fue diferente. En el Estadio Nemesio Díez arrollaron a Tijuana FC 4-0 el 14 de septiembre de último, previo a la jornada 8. Club Pachuca se encuentra en la zona de eliminación por ocupar el 14º puesto con 5 puntos, a raíz de 1 ganado, 2 empates y 4 derrotas. Por su parte, Toluca FC marcha en la segunda posición con 17 unidades, producto de 5 victorias y 2 marcadores en tablas. En el anterior duelo de la Liga MX entre ambos clubes, el Toluca ganó 2-1 en el Estadio Hidalgo. Última temporada, Edgar López marcó primero para Toluca en el minuto 11. Camilo Zambezo también tocó el fondo de las mallas. Javier López marcó el único gol para Pachuca en el minuto 79, buscando a los jugadores que han marcado las diferencias durante esta campaña. El Toluca ha estado liderado por Juan Domínguez. El centrocampista es su mejor goleador con 3 goles y se sitúa entre los 3 máximos goleadores de la Liga en la temporada 23-24, anotando 2 de ellos para marcar el primer gol del partido. El equipo visitante, el Pachuca, ha estado liderado por Ilian Hernández, Roberto de la Rosa y Lucas Dillorio, quienes han anotado una ocasión cada uno. El Pachuca buscará conseguir su primer triunfo fuera de casa tras sumar una derrota y dos empates en sus salidas. Pachuca está en una racha de 3 partidos sin ganar. No gana lejos de casa desde 30 de abril ante el Querétaro. En sus últimos 6 partidos ligueros, el Toluca ha ganado 2, empatado 3 y perdido 1. El Pachuca, mientras tanto, ha ganado 1, empatado 3 y perdido 2 durante el mismo periodo. Este partido enfrenta a dos equipos con situaciones diferentes. Mientras Pachuca buscará aprovechar su localía para imponer su ritmo y tratar de salir del abismo, Toluca apostará por su dinamismo ofensivo para hacer daño en los contragolpes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.